Y si en la disciplina de mejoramiento genético se confirma la capacidad de anticipación de zen y café, en la disciplina de post cosecha se ve el empeño de la institución por hacer más eficientes los procesos, disminuir los costos de producción y además cuidar el medio ambiente, en particular el agua. El despulpado sin agua, el módulo Becolzube en 1995, la técnica de los cuatro enjuagues, los tanques tina y el lecomil, que requiere menos de medio litro de agua por kilo de café para retirar el musílago, hacen parte de sus resultados. La disciplina de zen y café es la encargada de hacer investigación en dos aspectos básicos de la producción de café. Uno es la cosecha del café y el otro es la post cosecha. En la cosecha nosotros hemos hecho trabajos relacionados con varias formas de cómo se hace la cosecha, no solamente en Colombia sino en el mundo. En primera instancia hemos trabajado lo que es la cosecha manual, hemos querido hacer este proceso mucho más eficiente de tal manera que para los recolectores sea más fácil y más eficiente hacerlo. La cosecha asistida consiste en tres aspectos fundamentales. El primero es que descubrimos que cuando se utilizan las variedades resistentes, esas variedades resistentes retienen más los frutos de café en los árboles, de tal manera que rinde más la cosecha de café. Otro aspecto importante es la recolección de café con lonas. De todos los dispositivos que hemos evaluado, el dispositivo que más rendimiento tiene es cuando se usan lonas. Lanzamos una máquina que fue un desarrollo conjunto entre zen y café y una empresa brasileña que se llama Bruden, que es la derribadora selectiva de frutos de café. Por el lado del beneficio de café o por el lado de la post cosecha, hemos hecho muchos avances. Tenemos por ejemplo la doble caneca para pequeños cafocultores, tenemos el separador hidráulico de tolb y tornillos, en fin, para medianos y grandes. Descubrimos adicionalmente que si no se adicionaba agua en el desculpado, se evitaba más del 70% de la contaminación de las árboles. Hicimos el lanzamiento de una máquina que fue un hito en ese entonces, que se trata del módulo de Colsub. Ese módulo de Colsub tiene un desmucilaginador mecánico que remueve el musílago mecánicamente, o sea, sin fermentación natural, lo remueve mecánicamente con el uso de muy poquita agua. La técnica de los cuatro enjuagues y el tanquetina, que es una tecnología o más bien una técnica con la cual nosotros podemos remover el musílago de café, después de que ha pasado la fermentación natural, con muy poquita agua. Posteriormente hemos seguido trabajando, por ejemplo, en este dispositivo que tengo en la mano, que es el método Fermaestro, que es un sistema con el cual nosotros le dimos una herramienta a los cafecultores para determinar exactamente cuándo deben lavar el café. Uno de los desarrollos más importantes que hemos hecho en la disciplina de postcosecha es la tecnología Ecomil, que fue lanzada en el año 2012. Esa tecnología consiste en seguir haciendo el proceso con fermentación natural, o sea, tener unos tanques de fermentación en los cuales se pone el café a seguir el proceso de fermentación y cuando el musílago ya se encuentra degradado, hacemos el lavado con un lavador mecánico.